Ella está que quema, sol, playa y arena Es una sirena, me mira y me envenena Y cuando me vio, mi mente imaginó Que la cama se incendió Esa beba me hechizó, se nos dio Se subí al carro, la vi y me vio Me pidió un beso, yo se lo doy Yo sé que tú eres para mí, si yo soy para ti Por eso es que nos deseamos así Se subí al carro, la vi y me vio Me pidió un beso, yo se lo doy Yo sé que tú eres para mí, si yo soy para ti Por eso es que nos deseamos así Hoy te vas del party, pero conmigo Vamos a un lugar donde no hay testigos Que tú sabes que ya no somos amigos Porque sos mía, yo te lo digo Si antes de encontrarte yo no estaba feliz La noche se puso buena cuando te vi Y eso que ando loco, loco por ti No soy de la realeza, pero vos sos mi queen Mami, yo quiero ir de a poco Pero vos juraste mi corazón roto Y es que ese toto a mi cora le hace mal Porque vos sos una reina que baila fenomenal Ella quiere conocer mi lado más animal Qué suerte que pude ver ese cuerpo natural En la cama toda una profesional Y yo sé que conmigo quiere estar Se subí al carro, la vi y me vio Me pidió un beso, yo se lo doy Yo sé que tú eres para mí, si yo soy para ti Por eso es que nos deseamos así Se subí al carro, la vi y me vio Me pidió un beso, yo se lo doy Yo sé que tú eres para mí, si yo soy para ti Por eso es que nos deseamos así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!